y qué tal bandas sean bienvenidos nuevamente hasta su canal de armables coleccionismo y custom mi nombre es enrique solís y hoy hemos llegado a la entrega número 97 de 97 de nuestro Ford GT vamos a destaparla precio precio 399.90 sigue manteniendo cartoncito para que no se mantente nuestra revistilla déjenme destapar esto de una vez vamos a dar una pequeña ojeada a nuestra revistilla un mustang gtp nacido para correr más de este mustang el mustang pro de sexpeed nuestros pisos a armar nuestro armado más de nuestro armado y el final de nuestra revistilla así que vamos con lo que nos compete hay que traer nuestra pieza del armado anterior que es esta y hay que sacar nuestras piezas que nos trae ahora hay que armar lo que es la tapa del combustible de la tapa de la gasolina del sino el así es la entrada esa de gasolina de la tapa esta hay que meterla aquí con mucho cuidado para no romperla si no va a valer madre de esta forma así una vez que ya la armamos la reservamos para más adelante y hay que colocar el limpia para brisas que es este es de este lado este va aquí y así y va con un tornillo FD02 hay que sujetarlo con un tornillo FD02 ahí así posteriormente vamos a tener que colocar esta la tapa del del tanque de gasolina esta va de este lado así y esta otra va de este lado ahí así y ambas van sujetas con tornillos FD01 vamos a asegurarlas listo una vez que aseguramos estas piezas pasamos al siguiente paso que es que es este que es este lo vamos a reservar para armados posteriores al igual que el tetrovisor pero este este va aquí así este nada más entra a presión pero lo voy a colocar al final porque todavía hay que embonar este en la carrocería y no quiero que se nos vaya a quebrar así que vamos con el siguiente y ya tenemos nuestra entrega número 98 vamos a descaparla precio 3.99 90 vamos a dar una pequeña ojeada a nuestra revistilla Ford de los Roasters más este Ford más este mismo Ford viene nuestra pieza a armar nuestro armado más de nuestro armado y el final del mismo así que vamos a lo que nos sigue tenemos nuestra pieza nuestra tornillería y esta pequeña piecacilla que nos incluye pero nos pide que traigamos nuevamente nuestro armado anterior que es este y hay que integrar no sé aquí si se la maman si ya vienen estas piezas en en el fascículo anterior no sé por qué no se nos pide que las integremos de una vez estas si son se me hace una reverente jalada pero bueno hay que integrar esta pieza aquí ahí así y la aseguramos con tornillo FD01 aquí tengo tornillos ya sueltos de los FD01 voy a sacarlos listo listo posteriormente hay que integrar esta segunda tapita de este lado así igual aseguramos con tornillo FD01 una vez que aseguramos estas piezas nos piden que integremos lo que son las puertas a nuestra parte superior del chasis así que vamos por nuestras puertas ahora con tornillos FD01 vamos a asegurar nuestra puerta colocándole sus pequeños bujes esto esto tiene una pequeña como casuelita la cual ahí entra nuestro tornillo y va asegurado al marco de la puerta nuestra forma y hacemos lo mismo del otro lado a ver si cierra bien y hacemos lo mismo con esta otra puerta hemos llegado así al final de este bloque de armado espero les haya gustado de ser así ya saben compartan suscríbanse y nos vemos en el siguiente bye chau